...un secreto. Cuídate mucho, Julio. ¡Uff! Vale. ¡Uff! ¡Clara! Estoy a bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. Aquí va, Asker. Todo en orden. Sin novedades. Aquí es Jiménez. Todo tranquilo, Dani. ¡Adiós, los jueces! Vale. Vale. ¡Carrillo, el capitán quiere que vuelvas a limpiar la caca de pájaro de la antena! ¡Carrillo, sé que me escuchas! ¿Qué fue eso? ¡No! 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 Vale ¿Qué coño? Vale Que venga ¿O que se da la vuelta? ¡No! ¡No! ¡Andate a la vuelta! ¡No! 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 ¡Impresurante Dani! ¡Nadie te esperaba en el bote! ¿Podrás hacer lo mismo con el otro? ¡Averigüémoslo! Para el otro prefiero hacer esto ¡No! 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 ¡Quién queda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clara! ¡Se acabó! ¡Larguémonos de aquí! No podríamos haberlo hecho sin vida, amigo. ¡Ahora! Aunque está claro que no nos necesitas. No, no terminamos. Volveré allá. Colocaré algunas cámaras y aseguraré de desafundar esos barcos de mierda. ¡Gracias! 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 ¡Estás clara! Ahí está clara. ¡Viva libertad, Daniel! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee, es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien. Ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten. Espera. ¿Qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, pacciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los Yara no se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de sus enormes supermercados yanquis. Jódete. No, no, no. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. Ya. Ya. Bienvenidos a mi casa. Mis guerrilleros favoritos. Extrañada, Miss. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! Puta. Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver. Pero, está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir. No la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. ¡Papá! Ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. ¿Qué? Ya no. Bien. 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 ¡Disfruta el espectáculo! ¡Wow! Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Danny. Querías un bote, lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yanqui. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Me encanta que se llame mojón flotador. ¡Uh, justo! Ahora vuelvo. ¡Eso le funciona! ¡Ah pues! Gracias. Gracias. ¿Ahora te vas a llenar el ayuntamiento o qué? Eso parece. Gracias. 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 Salgas y nos has llegado justo cuando ha terminado la animación. ¡Lola! Esta vez la animación así ringa.. Que no llega ahora, que no llega ahora, que no llega ahora. Terminé y de repente. ¡Flum! Sí porque me paré un momento de camino. Eso. Comida... Comida es felicidad. Es que claro Como nadie ha hecho nada Pues es una locura De repente De repente leo el mensaje ¿Sabes? De Este lío no es mío, me piro Literal, porque todo el mundo preguntándome a mí ¿Qué hiciste el año pasado? Porque ya pasaba el año de las rosas Yo estaba ahí Por cierto, la encontré Gracias No me acuerdo ni cuándo la perdió Ni yo Pero sé que Que hace eones Dijiste Perdí mi este Que por eso busqué esta De hecho por eso llevo esta Porque La perdió Obvio La pregunta, por favor También has llegado prácticamente Cuando iba a terminar de hecho Porque son 10.56 Pero, pero antes ¿деale, es? ¿qué ticia? ¿qué ticia? Pero antes